La angustia por saber qué pasó con Sara Sofía Galván no cesa. Se cumplen 63 días sin saber el paradero de la menor de dos años. Y es que el caso ha sacudido a todo un país sin duda. Las autoridades han volcado todos sus esfuerzos por encontrar a la pequeña, sea en Colombia o en cualquier otro lugar del mundo. Y es que hoy 30 de marzo, precisamente, Sara Sofía Galván cuesta cumple dos años de edad. En las últimas horas, Xiomara Galván, tía de la pequeña, denunció que recibió una llamada de un hombre. Le decía que la niña había sido vendida en Bucaramanga, pero no le podía decir más porque detrás del caso había gente muy peligrosa. Las autoridades de Bucaramanga citaron una reunión extraordinaria con el grupo de inteligencia para verificar la información suministrada por la tía. A Carolina Galván, madre de la menor, y a Nilsson Díaz Padrastro, la fiscalía les imputó el presunto delito de desaparición forzada agravada, cargo que ninguno de los dos detenidos aceptó. Como un hecho de película, un hombre fue víctima del robo en Santa Marta, el cual se enfrentó al presunto atracador, lo atacó y de manera inmediata lo desarmó para evitar una tragedia. A la situación se sumaron varios mototaxistas, quienes también intimidaron al ladrón. En este hecho, las personas le prendieron fuego a la motocicleta de este malhechor. El percance que ocurrió en el barrio Santa Catalina, a pocos metros de la clínica Bahía, preocupó a transeúntes y residentes del sector, quienes de manera inmediata llamaron a la policía para que atendiera el caso. Al hacer presencia la autoridad policial, el presunto delincuente fue apartado e ingresado al centro asistencial para evitar que una turba lo siguiera golpeando. En el hecho, las personas le prendieron fuego a la motocicleta en que se movilizaba este malhechor. La inseguridad en Santa Marta no da tregua. Turista hirió a la presunto atracadora en la ciudad. Este delincuente pretendía quitarle sus pertenencias cuando transitaba por el kilómetro 4 vía Rodadero Gaira. Los hechos aún son materia de investigación. Según versiones preliminares, el delincuente se acercó a su víctima, lo intimidó. Sin embargo, este se encontraba armado y de manera inmediata disparó contra el ladrón. En el hecho, una de las personas que iban a ser atracadas también resultó herida. Al quedar malherido, el delincuente se había ido para su residencia en Mareugenia, pero fue llevado al IPC de Mareugenia y ante la gravedad de las heridas, lo trasladaron a la clínica Mar Caribe. Se espera el pronunciamiento oficial de las autoridades para determinar las razones de este nuevo hecho que perturba la tranquilidad de los amarios. Te invitamos a que continúes informado. Visita nuestra página web www.elinformador.com.co Y síguenos en todas nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como elinformador-sm En Facebook y YouTube como elinformador Santa Marta.